La carrera que todos esperaban por las características del circuito. La sexta fecha del campeonato zonal sur de enduro realizado en el cerro Manquimávida de Chihuayante era el anhelo de decenas de pilotos que aseguran se trata de uno de los mejores cerros para este tipo de competencias. Así se dice que Manquimávida es uno de los mejores cerros para hacer enduro y todos esperaban con ansia esta sexta fecha del campeonato. Nunca se había podido desarrollar por el problema de acceso, los vehículos no podían llegar acá pero la municipalidad nos aportó con todo un despliegue de movimiento de tierra con lo cual nos ayudó a mejorar el camino, el acceso y se pudo lograr lo que todos esperaban una carrera acá en Chihuayante, lo que todos deseaban. En total fueron nueve las categorías que se disputaron en el podio de esta sexta fecha Infantil Mini, Infantil Experto, Infantil Mini ATV, debutante, intermedio, máster, mayores de 40 y expertos las que convocaron a 200 pilotos desde los cuatro años en adelante. Por apenas seis años Joaquín Moraga participó en la categoría Infantil Mini con una moto de cuatro ruedas. Su papá fue quien lo llevó a explorar el mundo del enduro. Es que me gusta andar en las motos, por eso. ¿Y quién te enseñó? Mi papá. ¿Él también anda en moto? Sí. Joaquín partió a los cuatro años con una moto mucho más chiquitita y se entusiasmó y yo también tengo una moto así que andamos los dos y ahora ya él quiso practicar en forma más profesional, que se puede decir. Una carrera que logró una vez más reunir a la familia en torno al deporte y que tuvo como ganadores a Martín Guerrero, Cristóbal Riquelme y Roberto Campos en la categoría Expertos.